Es notable porque yo creo que todos los estudiantes del secundario deben tener una gran actividad en el mundo tecnológico, manejan celulares, manejan juegos, manejan una cantidad de elementos mejor que sus padres seguramente. Ahora, a la hora de tomar la decisión son mucho más tradicionales de lo que nosotros pensamos. Son pocos los que miran el mundo laboral a esa edad, es decir, si miran el mundo laboral, estas carreras son de plena ocupación, hay un déficit enorme y no es un tema de la Argentina, no es un tema de la plata, es un tema del mundo. Básicamente, la preocupación por formar gente en tecnología es una preocupación, yo creo que mundial. De hecho, todos los aportes que hace el Estado desde el punto de vista de becas, subsidios, tratan de solucionar este problema porque son áreas de vacancias en todo el mundo. Así que, bueno, esto es un trabajo que quizás habría que pensarlo casi, yo diría, desde el comienzo, desde el jardín infante, diría. Ahora, ¿esto tiene que ver con que son carreras duras, carreras difíciles? A ver, yo creo que antiguamente una carrera se definía como dura cuando tenía mucha matemática, mucha física, mucha química, o sea, lo que a todos les costaba el secundario. Yo creo que lo que tiene que el chico pensar es que se apasione con esto. Nada es duro cuando uno se apasiona en el tema, y yo creo que quizás las universidades hemos pecado un poco de no mostrar esa posibilidad de apasionarse, de motivar al alumno. Es decir, yo creo que los chicos las consideran duras, pero porque no han ingresado a estudiarlas de la forma que hoy en día se estudian las carreras. La física que se estudia en sistemas no es la misma física que se estudia en electrónica, no es la misma física que se estudia en las carreras de física. Entonces yo creo que hay una percepción negativa, pero quizás en el momento que se toman la decisión de estudiar alguna, no digo solamente en CAES, sino en cualquier universidad, se van a encontrar que sí, dificultades hay, pero depende de la formación de cada uno. Yo creo que también en la carrera de Derecho estudiar todo teórico, para algunos debe ser una dificultad enorme, prefieren hacer cálculos. Bueno, eso es un poco lo que en este momento pasa. Yo definiría básicamente que son carreras, como todas las carreras universitarias, que tienen que soportar una cierta cantidad, digamos, de tensión y horas dedicarles al estudio. Eso es indudable, es así. Bueno, nosotros hace ya unos cuantos años estamos evaluando las necesidades del mercado. Básicamente hemos diferenciado las necesidades que tienen las empresas. O sea, las empresas tecnológicas, las empresas que se dedican justamente al desarrollo de software, las empresas informáticas. Y siempre hay un reclamo como que falta esa formación más específica hacia el área de los negocios tecnológicos. Esta carrera que nosotros estamos lanzando aquí en Mar del Plata, es una carrera que ya CAES y la tiene hace unos años en Buenos Aires, cumple un requisito que las hace diferencial en el sentido que es una carrera de sistemas, de informática, pero que tiene una formación complementaria orientada hacia el mundo de los negocios. Básicamente, la persona que estudie este tipo de carreras tiene una opción más, dentro de lo que son las carreras informáticas, de conocer herramientas del negocio informático vinculado a lo que es marketing digital, todo lo que tenga que ver con experiencia de usuario, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías o nuevas propuestas tecnológicas que en alguna medida marcan una diferencia, supongo que en Mar del Plata seríamos casi los únicos que tendríamos esta oferta, y también una cosa importante, es una carrera que tiene cuatro años, es decir, es una carrera de una formación tradicional en todo el mundo, hoy en día muchas carreras, y también aquí en Argentina, tiene una duración de cuatro años con la idea de que tengan una rápida salida laboral los estudiantes, en este caso los egresados, pero con una orientación en sistemas y de aplicación inmediata al mundo de los negocios. Ahora, Jorge, da la sensación, mirándolo desde afuera, que este mundo de las TICS requiere una oferta académica que se vaya ayornando permanentemente, ¿no? ¿Esto es un poco la respuesta a eso? Exactamente. Es una respuesta, pero también debo reconocer que todas las carreras vinculadas al sector se ayornan continuamente. Dependerá, por supuesto, de los planes de estudio, de algunas características que tenga cada universidad, pero es una preocupación constante que los estudios que se hagan acompañen, cosa que nos cuesta mucho, el ritmo de incremento, digamos, del conocimiento tecnológico. Esa parte, nosotros en alguna medida lo estamos haciendo en todas las carreras, pero había una deuda pendiente con lo que necesitan las empresas. Básicamente, las empresas requieren una persona que conozca la informática, pero que tenga un conocimiento adicional orientado al mundo de los negocios tecnológicos. Hoy en día sabemos que una persona puede programar en forma excelente, pero posiblemente no sea un buen... que no conozca lo suficiente el mundo de los negocios tecnológicos, que es un complemento indispensable, que tiene que ver mucho con el mundo emprendedor. Muchas veces los emprendedores tienen ideas brillantes, pero a la hora de tener que colocarlas en el mercado, bueno, tiene algún tipo de tropiezo por desconocer lo que es el negocio tecnológico, el mundo, digamos, lo que es un plan de negocios, todo lo que tenga que ver con estrategias del negocio, en fin, todo ese tipo de cosas, en una medida, estamos tratando de ofertarlas en esta nueva licencia.